. Sí hubo. Ángel Debrito reveló una bomba sobre Sabrina Rojas y Luciano Castro. . Sabrina Rojas y Luciano Castro se convirtieron en los protagonistas de las principales noticias de los medios del espectáculo. Sus nombres están vinculados a confusos episodios que registran una denuncia de aqueo de cuentas de la red social Instagram. La situación causó gran revuelo en el ambiente, ya que la publicación que generó sospechas fue la que realizaron en nombre de la modelo. Por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé. . Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, por la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que ese o ese una gran persona, sobre todo tres que te admiran. . Pero al psicópata, violento, drogadito, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, fue el mensaje que publicaron en el Instagram Stories de Rojas. . Sin embargo, la noticia no evitó que varias figuras opinen sobre lo sucedido, fueron varias las versiones y Connie Ansaldi y Natasha Haidt se sumaron a la polémica y lanzaron lapidarios tweets. . Les voy a decir esto nada más. . . No se aquea una cuenta y se recupera en dos Hs. . . . . . . . El problema de estas cosas es que el día de mañana nadie más cree nada. . 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 Sus nombres están vinculados a confusos episodios que registran una denuncia de aqueo de cuentas de la red social Instagram. . 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 Violento, drogadito, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, fue el mensaje que publicaron en el Instagram Stories de Rojas. Sin embargo, la noticia no evitó que varias figuras opinen sobre lo sucedido, fueron varias las versiones y Connie Ansaldi y Natasha Haidt se sumaron a la polémica y lanzaron lapidarios tuets. 2. Les voy a decir esto nada más. No se aquea una cuenta y se recupera en 2HS. Pero bueno. El problema de estas cosas es que el día de mañana nadie más cree nada. ¿Por qué lo que se sabe y se supo sigue siendo cierto? Escribió Connie. Luego, Natasha posteó en la red social del pajarito, perdón que me meta robas a brinar hojas o que pero desde que te casaste con Luciano Castro sabes que es faló pero diario, y más en su bar. Violento y homosexual, reprimido aunque ejerce ser gay. ¿No la viste venir? Te deseo fuerzas por los hijos. Almohadilla basta de tapar, y causó una gran interacción en las redes. Como si fuera poco, el periodista de Los Ángeles de la mañana, Ángel Debrito hizo hincapié en el tema y habló al respecto y dijo que él y la modelo intercambiaron mensajes. Prefería no hablar para desactivar todo, manifestó Rojas. Luego agregó, lo pensamos con Luciano si salir a hablar o no. Pero cuando hablas más, más trascendencia le das. No tenemos nada que aclarar. Las declaraciones de la protagonista no convenció al periodista de espectáculos y consultó otras fuentes, después yo averigué por otros lados, que si hubo una discusión, que ella se fue un rato de la casa, que después volvió, se amigaron, se tranquilizó la cosa, pero algo pasó que no sabemos, reconoció el jurado del bailando en su programa. Sabrina Rojas y Luciano Castro se convirtieron en los protagonistas de las principales noticias de los medios del espectáculo. Sus nombres están vinculados a confusos episodios que registran una denuncia de aqueo de cuentas de la red social Instagram. La situación causó gran revuelo en el ambiente, ya que la publicación que generó sospechas fue la que realizaron en nombre de la modelo. Por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, por la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que ese o ese una gran persona, sobre todo tres que te admiran. Pero al psicópata, violento, drogadito, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, fue el mensaje que publicaron en el Instagram Stories de Rojas. Sin embargo, la noticia no evitó que varias figuras opinen sobre lo sucedido, fueron varias las versiones y Connie Anzaldi y Natasha Haidt se sumaron a la polémica y lanzaron lapidarios tweets. Les voy a decir esto nada más. No saquea una cuenta y se recupera en dos HS. Pero bueno. El problema de estas cosas es que el día de mañana nadie más cree nada. ¿Por qué lo que se sabe y se supo sigue siendo cierto? Escribió Connie. ¿Por qué lo que se sabe y se supo sigue siendo cierto? Escribió Connie. Además en su bar. Violento y homosexual reprimido aunque ejerce ser gay. ¿No la viste venir? Te deseo fuerzas por los hijos. ¿Escribió? Almohadilla basta de tapar, y causó una gran interacción en las redes. ¿Qué es lo que se sabe y se puede hacer? ¿Qué es lo que se sabe y se puede hacer? Como si fuera poco, el periodista de Los Ángeles de la Mañana, Ángel Debrito hizo hincapié en el tema y habló al respecto y dijo que él y la modelo intercambiaron mensajes. . Prefería no hablar para desactivar todo, manifestó Rojas. . Luego agregó, lo pensamos con Luciano si salir a hablar o no. . Pero cuando hablas más, más trascendencia le das. . No tenemos nada que aclarar. . Las declaraciones de la protagonista no convenció al periodista de espectáculos y consultó otras fuentes, después yo averigué por otros lados, que si hubo una discusión, que ella se fue un rato de la casa, que después volvió, se amigaron, se tranquilizó la cosa, pero algo pasó que no sabemos, reconoció el jurado del Bailando en su programa. . 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